A dormir Ahí va el número 5, bingo Solo queda un jugador Defensiva lista Solo queda un jugador No está nunca, definitiva lista Queda un enemigo Todo defensa de ti, colegio Acaíte el portador Spike soltada en B Spike soltada en MIP Spike soltada en B Bajo tiempo Saludos Spike soltada en B Queda un enemigo Me disculparía, pero están todos muertos Puedes mejorar Se acabó la tontería Spike soltada en B Spike soltada en B Spike plantada Espabila Uno menos Teleportador listo Has perdido Queda un enemigo Puedes mejorar Definitiva lista Queda un enemigo Hasta nunca Me han arruinado el traje Queda un enemigo Nunca fallo Ahí está Tan cerca Enemigos por A Enemigo a la vista Uno menos Gano de nuevo Definitiva lista Enemigo a la vista Hora de un descanso Soy preciso Me niego Terminus Me niego Queda un enemigo Nunca fallo A mejorar Gano de nuevo Has perdido Enemigo a la vista Uno menos Definitiva lista Aquí Alguien por ahí Enemigo en A Bajo tierra Enemigo a la vista Puedes mejorar Queda un enemigo Ahí está Van tres Tan cerca Definitiva lista Queda un enemigo Ahí Enemigo a la vista En mí Queda un enemigo Puedes mejorar Me niego Definitiva lista Definitiva lista Queda un enemigo Quedan diez segundos Increíble Les habéis visto la cara Perdón Que reírse está feo Planta la espada Nunca Nunca Has perdido Sé exactamente Dónde estás Solo queda un jugador Apartad Espabila Definitiva lista Spike Spike soltada En A A mejorar Espabila Puedes mejorar Has perdido Los tengo Van tres Y cuatro Definitiva lista Siguiente Un enemigo Puedes mejorar Los tengo Está enlazada Está un enemigo Uno menos Tan cerca ¿Quién más? Queda un enemigo Hasta nunca Queda un enemigo Quedan treinta segundos Increíble ¿Cómo hago para librarme de estos líos? Spike plantada Increíble ¿Lo habéis visto todos?